Estamos en un video que les voy a mostrar la Villa Compadrete No saben todo el tiempo que me salió, que me costó hacer esto Estuve horas y horas trabajando en la Villa Compadre hasta que lo logré Acá esto lo llamo Mundo Tutorial Porque aquí lo único que debes hacer es demostrar tus habilidades de Minecraft Cuando solo puedes completar Mundo Tutorial hasta que derrotes al dragón del DEN Y mira, cuando derrotes al dragón del DEN o entres en creativo Podrás salir por aquí, todo me salió muy realista Y después aquí podrás salir, acá me salió muy bien, aunque la rompí Fuegos artificiales tiene también Mira, acá tienen los sensores para el fuego Ahí ya vieron Fuentecitas Acá hice para buscar trabajo de agricultoría Aquí puedes tomar el trabajo para alimentar a los animales Acá los puedes alimentar Y del otro lado puedes montar mulas, burros, caballos y llamas Acá puedes hacer cosas de herrero Ya que les dejo unas cosas en el cofre para que trabajen Aquí, acá puedes intercambiar con los aldeanos en esta casa Que la re mejoré también Este es un bibliotecario Y este es un glérigo Que me piden es mirarlas Bueno Pasemos a la puerta de divertida Miren todo lo que construí No es un bug, es que lo construí mucho Dice aquí Todo lo que les gusta a los compadretes Como saltar en parkour, agua, ferrocarriles Y nos gusta todo lo que tiene Minecraft Hasta vuelo con elitros Miren esto Esto está espectacular Viaje en un ferrocarril Viaje en un ferrocarril Aquí puedes minar también Puedes minar Y bueno Aquí ya Bueno Esto lo explicaremos ya Y para otro video lo terminaremos de explicar Ya saben Conociendo uno Chau chau Bacalao Adiós